Un oficial pensionado de la Policía Nacional fue ultimado de un disparo la madrugada de este domingo un hecho registrado en el Batey Las Pajas de la cesión Don López de la provincia de Atomayor el muerto fue identificado como Casimiro Marte Tabárez conocido como Mirín de 51 años quien residía en el Batey Montecoca del distrito municipal Mata Palacio según las versiones llegada a este reportero un hijo del muerto conducía una yipeta y atropelló varias motocicletas que se encontraban estacionadas en un colmadón y en ese momento uno de los propietarios de las motocicletas haló una arma de fuego y comenzó a disparar alcanzando uno de los tiros a Mirín que se encontraba en la parte trasera del vehículo su cadáver fue llevado a la morgue del hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís donde se espera que sus familiares hagan los trámites correspondientes para retirarlo su cadáver será llevado a la que fuera a su residencia del Batey Montecoca para ser velado y en horas de la tarde darle sepultura en el cementerio de Consuelo el mismo estaba casado con la señora María Esther Escanio con quien tuvo tres hijos todos mayores de edad Casimiro Marte fue un policía recto y amable llegando a laborar en los destacamentos de Consuelo Las Pajas, Morquecho, Atomayor y el cuartel general de San Pedro de Macorís repetimos un oficial pensionado de la Policía Nacional fue ultimado de un disparo la madrugada de este domingo en el Batey Las Pajas de la sesión Don López de Atomayor el muerto fue identificado como Casimiro Marte Tabárez conocido como Mirín de 51 años quien residía en el Batey Montecoca del distrito municipal Mata Palacio «Mitra los cubos» «Mitra los cubos»